Música Le dejan pucho, ve Vino y pucho Dice Nuestra presencia en este lugar no hace mal a nadie El que profane y haga daño Nuestra casita Pagará El causante y los suyos Solo pedimos respeto Y serán respetados La creencia de la muerte La primera creencia de la humanidad Los primeros registros de la aparición del sentido religioso A la calavera, se le dice el mito de la calavera Y subsiste todavía en toda la sociedad Particularmente San la Muerte Es un ritual de la zona del Chaco Que está muy influenciado en el Chaco Salteño Por toda la zona del Chaco De Paraguay Y del Chaco Brasilero también De alguna manera es también católica Los mismos católicos también tienen Los católicos sudamericanos tienen esta cosa Esta mezcla rara de cosas Y como ven San la Muerte tiene también crucecita cristiana Espíritu esquelético poderosísimo y fuerte por demás Como un Sansón en tu majestad Indispensable en los momentos de peligro Yo te invoco seguro de tu bondad Ruego a nuestro Dios Todopoderoso Que conceda todo lo que le pido Amén Que comparte con el gauchito Gil Eso es muy curioso, ¿no? Negro por un lado Este es su lugar Rojo Es rojo Es característico Son dos santos populares, digamos Dos creencias Pero muy chaqueño, papá